Gracias, presidente. Avellán Martínez Francisco, Aguilino Artero Ana María, Balibrea Aguado Vicente, Bernal Roldán Juan, Cabrera Sánchez María Francisca, Cano Molina Jesús, Clavero Mira Ester, García Retegui Begoña, Gómez López Patricio, González López Severa, González Romero Inmaculada, Guijarro Martínez Ana, Guillamón Álvarez Juan, Iborra Ibáñez José, Jiménez Hernández Alicia, López Pagán Joaquín, Luengo Gallego José Miguel, Maeso Carbonell Vicente José, Marín Torres María Teresa, Martínez Bernal Antonio, Martínez Muñoz Víctor Manuel, Morales Hernández Gregorio, Moreno Pérez María del Carmen, Muñoz Pedreño Laura, Navarrete Montoya Agustín, Navarro Gavilán Alfonso, Navarro Jiménez Jesús, Oñate Marín Francisco Javier, Pujante Dickman José Antonio, Ruiz Vivo José Antonio, Sánchez Castañol Conesa Juan Antonio, Segado Martínez Domingo José, Soler Celdrán María Dolores Toledo Gómez Isabel, Soler Miras Manuel… Es que va Soler Miras antes que… Pero bueno, no está. O sea que Tomás Olívar es violante. Valcárcel Siso Ramón Luis, Lorenzo Gavarrón Catalina, Sánchez López Pedro Antonio, Ruiz López Juan Carlos, Garre López Alberto… Ahora votarán los miembros de la mesa de la cámara. Rosique Rodríguez Teresa, Fernández Delgado Icerda María Belén. Celdrán Vidal Francisco. Gracias. 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 Gracias.